¡Salud, pueblo! Ya sé, todo lo que puede suceder ya lo sé, conozco la gloria. Aprendí cómo se sufre. No me digan más que me deje de joder con Instituto, porque lo único que consiguen es que amen más a estos colores, más, pero mucho más. Ocurre que soy un consciente inconsciente. Aprendí a abrazar estos colores desde que la eco le hacía escuchar a mi vieja el latido de mi corazón y ya era un grito monumental. Vi esta pasión cuando abrí los ojos. Amé cuando me parieron y le di el más hermoso abrazo a Instituto. Y me pedís que no venga hoy. ¿Querés que no paguen la cuota? ¿Querés que no me vaya el sábado que viene a Campana, que aunque la yuta y la política me digan lo contrario, sabés que voy a ir si es por Instituto. Mi vida es por Instituto y no me asusta saber que ascender va a ser muy difícil. No me hace falta la gran campaña para saber que tengo que hacerme socio. A mí nunca me vas a escuchar diciendo que la plata del basque tendría que ir al fútbol. No soy un necio, un hipócrata, un mentechico de creer que somos los más grandes de Córdoba. Ya sé que los más grandes son los otros, pero el único que tiene gloria soy yo. Y la gloria un día va a ser muy grande y se va a repantir entre los que venimos siempre. En los que fueron ayer al cumple y nos vimos en la esquina más hermosa del mundo. Yo te vi con tu hija de un año y pico con el gorrito de lana, la camiseta arriba de la campera y tu señora puteándote porque te la trajiste anoche en Córdoba. No estaba para que las criaturas anden afuera y vos lo hiciste con tu nene como lo hizo tu viejo con vos. Tantas veces yendo a la cancha con la ilusión más linda y a los 15 minutos ya perdíamos 2 a 0. Y los trapos cada vez más altos. El grito que hacía temblar a la ciudad. Este año va a ser muy duro. Pero hablan de todos menos de nosotros. Y capaz tengan razón. No sé si vamos a ascender. Quizás se nos dé. O tal vez sea el otro. O quizás el próximo. Pero para poder festejar un día tenés que hacer como aquellos. Como los que ya están en el monumental. Como los que se juntaron a previar como si fuera la final del mundo. Como hace Gustavo Gotti, Guanchope, Pepe Soda que lo escuchan por la radio. Como el que estaba dudando mientras iba en el auto saliendo del laburo. Y puso la radio y ya cambió de rumbo y avisa a casa que va a llegar más tarde que coman nomás. Y se volvió para el de Córdoba. O el que viene en el bondi, el que vive cerca y se vino a pata. Un día Instituto va a ascender. Un día va a ascender. No tengo idea cuándo ocurrirá. Quizás no pase nunca. Pero si sucede, yo voy a estar acá. Y si existe la posibilidad de que no ascienda nunca. Entonces, ¿para qué venís? ¿Para qué pagás la cuota? ¿Para qué sirve creer en el ascenso si no tenemos chances? Sirve para seguir alentando. Sirve para que la ilusión no se apague jamás. Yo a ver a Instituto vengo, aunque no sepa muy bien para qué vengo. ¿Será que vengo? Porque si no me muero. Juega la globo. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane el albirrojo.